La crisis de la socialdemocracia. En el mundo existen dos posiciones que tratan de atemperar las inequidades del capitalismo, sin postularse como modelos alternativos al sistema, sino simplemente como colectivos. Parafraseando a Winston Churchill, tratan de decir que el capitalismo es el peor sistema de todos, después de los anteriores y eso lo vienen sosteniendo desde una época en donde la opinión económica estaba dividida entre la escuela clásica ricardiana y el marxismo, generando para cada bando la creencia de que el suyo era el pensamiento único, el camino único. Tanto la socialdemocracia desde los tiempos de la Segunda Internacional, como el socialcristianismo desde Puebla y Medellín trataron por distintas vías de hacer ver que el marxismo no puede ser la solución, porque sin cooperación de clases el que pierde siempre es el trabajador. La socialdemocracia cargó en su grupo a los insultos de pequeño burgués, reformista, oportunista propio de la jebra leninista que tenía una obsesión contra el socialdemocratismo, al punto que el lenin no discute con nadie más que contra ellos. El socialcristianismo por su parte realizó una tarea de clarificación teórica contra el materialismo marxista, demostrando a muy buenos análisis la falsedad y las contradicciones propias del mismo. El perfecto marxista es aquel que está esperando que las condiciones objetivas permitan la caída del sistema y mientras tanto con un voluntarismo que desmiente su determinismo, se hace reenforzar las cosas como si alguien pudiera empujar el río, cuando todos sabemos que el río no precisa que lo empujen. Si el capitalismo ha de caer cuando se den las condiciones objetivas y si la moral condena lo que la historia condena, a santo de que tanto alboroto para trabajar por la caída de un sistema que tiene los días contados, cuando precisamente el heredero, el que al mandar al basurero de la historia y todos los tratos viejos al capitalismo, necesita la infraestructura del capitalismo para poder dar ese tan anhelado salto cualitativo. La historia demostró que todo esto es cosa juzgada y que el socialismo real fracaso de tres formas distintas. En primer lugar nadie, en ningún lugar del mundo lo reivindica como algo bueno y cuando hay elecciones libres, pierde en todos lados. En segunda instancia, no tiene el beneficio de la duda para las próximas generaciones de poder decir que pese a lo malo algo bueno quedó para reivindicarte allí. En tercer término todos prefieren lo malo que viene a lo terrible que dejan atrás. ¿Dónde quedaron aquellos manuales de materialismo histórico, materialismo dialéctico y de economía política? ¿En qué etapa están ahora? Todo esto que hoy resulta muy difícil de explicar a las nuevas generaciones fue sin embargo, la atmósfera moral bajo la que vivimos durante muchos años y que aún hoy, en países pueblinos y de un atraso se vigen tan muy grande como el nuestro, siguen en boga. Como decía Miguel Luna 1, no pueden cambiar de manera de pensar y están emperrados en no cambiar de tema. Discutiendo por internet con un comunista español que quería demostrarme la validez del marxismo como método de análisis económico, yo le decía, si el hombre está tan condicionado, si su superestructura ideológica es un mero eti fenómeno de las condicionantes materiales concretas, ¿de dónde le ha de venir la conciencia para ir a una sociedad nueva, mejor, igualitaria, sin explotados ni explotadores, de leche y de miel, como decía Stalin? Evidentemente, que una criatura tan condicionada necesita una vanguardia que le traiga el factor subjetivo como pedía el Che Guevara, esto es, dirección, organización, conciencia, programa y voluntad, todas cosas idealistas, políticas y espirituales, que contravisan ese determinismo. Pregunto yo, le decía al comunista español, eso no es un totalitarismo que empieza subestimando a la gente como si fueran animales condicionados y amestrables, para terminar eligiendo una vanguardia de iluminados, de verdadera meritocracia antipopular. El español no sabía qué contestarme. Le dije más, sostuve que ellos triunfan no donde hay un parque industrial, el proletariado amariconable y reformista de las ciudades, como decía el Che Guevara, sino entre campesinos, en un ámbito semifertal de degradación en la matriz social, donde es mucha injusticia y poca la indignación, como sostenía Bertolt Brecht. El hombre quedó paralizado y dejó de discutir conmigo. La crisis de la socialdemocracia y el socialcristianismo están ligadas al éxito del capitalismo. Nunca la humanidad estuvo más sobrepoblada como hoy, nunca más gente quiere acceder a un estándar de vida decoroso, al punto en que donde el capitalismo opera en términos liberales, los pobres son una minoría. América la pobre, como la vieja Rusia sadista no quiere entender esto y se aferra a una ilusión pobre, el socialismo, propio de aquel que quiere que otros hagan por él, lo que no puede, ni quiere hacer por nadie. Hoy se viene abajo el tinglado izquierdista, pero nada indica que la idiosincrasia del latinoamericano cambia allí donde el asistencialismo sin contraprestación y el estado negliatanesco han hecho destrozos en los hábitos de trabajo de la gente. Dios salve a América la pobre.